Hola muñecotas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy, porque esto si está pesado y no los podía levantar en la bolsa Son estas candelas super buenas pero buenísimas Se las recomiendo bastante estas candelas porque son unas candelas muy buenas Yo he comprado en algunas otras tiendas, candelas como Walmart Tiendas normales, regulares que venden candelas Pero son un poco baratas pero no sirven Porque tiran mucho humo, no huelen rico O huelen un poquito rico y es como que a los días ya no huele nada Entonces me gusta comprar mucho de estas candelas de Bad & Body World Porque las candelas a pesar que son caras Yo pienso que es una buena inversión Porque si huele bien rico toda la casa Duran bastante y la verdad es que me encantan bastante No les miento, son un poquito caritas Valen 25 dólares cada candela Y son estas que están aquí, miren Yo compré esta que huele super delicioso Esta como que huele a verano Esta la compré y es de coconut Y es como de coco, ok? Porque dice coconut Pero yo agarré esta, miren, no les miento Ahí sale el precio Abajo que vale 24.50 No sé si se lo pueden apreciar bien Está en chiquito, yo creo que ni se mira aquí abajo Entonces yo agarré 6 candelas Y normalmente las ponen en estas cajillas que están aquí, miren 2 de las candelas ya las puse abajo No quise enseñárselas todas, nomás unas 4 Pero 2 de las candelas ya las puse abajo Para que mi casa huele a super delicioso La verdad, estas candelas son una maravilla Y les digo, no es por hacerle promoción a la tienda ni nada por el estilo Pero son unas candelas muy, muy buenas A pesar de lo que valen Son muy buenísimas A mí me encantan mucho las candelas En mi casa yo tengo candelas por donde quiera Y a mí me encantan mucho las candelas Así que si me quieren regalar, ya saben que regalarme, ok? Si mis amores, pues sin broma y sin nada más Les voy a mostrar la otra candela Que es esta y es de Hot Coco en Cream Que es esta candela así toda negrita Todo negrito el empaque Y igualmente vale 24.50, casi 25 dólares Por unos centavitos Y huele super delicioso Esta candela parece que hiciste a Hot Coco O hiciste... Entonces mis amores, pues esta candela de Hot Coco en Cream Huele super delicioso Parece que hiciste como que un Hot Coco ahí bien rico Y huele super delicioso Cuando la prendo, porque yo compré una Casi siempre que me gustan las cosas Las compro doble, ok? Normalmente pruebo uno Y si me gustó La próxima vez que yo regrese Agarro dos de la misma Así que yo agarré esta que ya la tengo Igual es super rico Parece que hice un Hot Coco También agarré esta Que dice también Hot Coco Nomás que es de diferente Etiqueta aquí Diferente Y dice Hot Coco en Cream también Pero... Dice lo mismo pero huelen diferente Pero son super ricas, ok? Así que les recomiendo mucho A las personas que les gusten las candelas Que compren esta candela Van a... A... Poner un poquito más de dinero Invertir pero son unas candelas Muy buenas, ok? Nunca se van a arrepentir De estas candelas Mire yo también tengo Esta candela que dice Hot Coco Y es diferente Lo de aquí El papelito Mire dice Hot Coco en Cream Pero totalmente diferente Las tres Diferente olor Tienen este olorcito Como a Hot Coco Pero son como que Diferentes los olorcitos No igualitos, ok? Así que si Agarré cuatro candelas Este de... De esta Hot Coco Y este... Bueno, esas candelas Valen veinticinco dólares Mis amores Pero yo pagué Mi mitad de precio Normalmente yo pago Veinticinco dólares Por ellas No me importa Porque son unas candelas Muy buenas Pero esta vez Me gustó bastante Porque pagué Doce dólares Doce cincuenta Por ellas Doce cincuenta Medio precio, ok? Así que Se me hace muy buen dio eso Voy a enseñarles Este Que esto yo lo compro Estos son unos Unas cositas Que se ponen En la pared Enchufladas Hay muchos diferentes diseños Yo escogí este Porque me encantó bastante La calabacita dorada Así Entonces Esta cosita La tienes que comprar Y estos olores Vienen separados, ok? Este es un olor de piña Y huelen súper delicioso Miren Yo compré la cosita Para ponerla en el enchufle Porque yo tengo una Pero yo quería otra Para mi cuarto Y los olores Pues los tienes que comprar Aparte Déjenme poner esto Aquí Ya no Ya no pude Aquí Aparte Aquí tengo yo Donde están Compré Cinco de estos Estos que están aquí Son los que se ponen En los que Les digo Que van enchuflados En la pared Y son unos olores Bien ricos Este es de Pineapple Mango Piña y mango Y este Black cherry Ok? Miren Así son Así que me compré Cinco de esos Y pues Aquí está Lo que Más pesado Ok También les quería mostrar Esto que tengo aquí Antes que se me olvide Que son unos Este Se llaman Antibacterial Para las manos Para cuando A mi me gusta mucho Cargar esto Yo compré Unos unicornios Que tengo allá Que se me olvidó Agaralos Los tengo allá Yo los cargo En la cartera Yo compré Tres unicornios Que se ponen En la cartera Y se le pone Esto en Arribita Como que Enchutado Hacia abajo Se le ponen Entonces son Para las manos A mi me gusta mucho Cargarlos Porque cuando Ando con mi hijo Y andan tocando Ustedes saben En la tienda O vamos de paseo Y todo eso Entonces a mi me gusta Desinfestarle las manos A mi hijo Para que no agarren Bacterias Y todo eso Así que Así le lavo las manos Cuando no tenemos El acceso De ir a un baño Y lavárselas con agua Entonces Estos antibacteriales Me gustan bastante Miren Son bien mini Son chiquititos Chiquititos Son mini mini Mírenlo Son Yo creo que Más de mini Porque son bien chiquititos Pero Miren Yo agarre Dos Cuatro Seis Ocho Yo agarre Ocho Aquí tengo Los otros Y los pongo Aquí para que Tenerlos Al acceso Que acceso De que no se me olviden Y tenerlo A la vista También Así que Yo agarre Esto Esto se me hace También que Se me hace Muy bueno Porque Así que Cuando uno Sale Y A de paseo O ando con los niños En la tienda O voy a comer Con el Y en vez Se les olvida Lavarse las manos Pues les pongo un poquito Para que se las laven Y no coman con las manos Suces también Así que Está Perfecto Eso que hicieron En Bad and Body Work Miren Entonces les voy a mostrar Si miran Dos Iguales Cosas Que les voy a mostrar Es porque Les expliqué Que yo Cuando me gusta Una cosa Yo la agarro Doble o triple Ok No me gusta Agarrar Como que Diferentes olores Que después No me van a gustar Prefiero agarrarlo Doble las cosas Así que Como este Que les voy a enseñar Ahorita Que es un spray Muchos de ustedes Saben que yo Cuando voy a dormir En la noche Que me baño Y todo eso No me pongo perfume Porque el perfume Porque el perfume Es bastante fuerte Para dormir Así que yo uso Estos sprays Que están aquí Que uso Este Uso Los de Victoria's Secret También Esos me gustan Y los de Pink Esos son mis favoritos Y estos que están aquí Que son De Bad and Body Work Agarré Estos dos Que están aquí Que son de Extra Berry Son de Fresa Y estos valían 14 dólares Cada uno Miren También agarré Estos dos Que son de Cherry Dice Oh Son de Cherry Que son igualitos También Mírenlo Así son Y también Este Me costaron 14.50 Cada uno Súper Delicioso El aroma Miren Ok Oh my god Súper Delicioso El aroma Oh my god Si lo pudieran Oler Oleran Que huele Súper Rito Ok Esto Que son Uno de Mis favoritos Por ahorita Ya saben Que Bad and Body Work Trae Muchos Diferentes Sprays Cremas Y todo eso Y Se me hace Que Se me hace Que Estos son Uno de Mis favoritos Por el momento Aunque Tienen Como que Ese olorcito Como para Verano Se me hacen Muy Muy Rico El olor Y se me hacen La verdad Como que Lo puse En uno De mis favoritos Que son De Cucumber Son melón Y pepino Son estos dos Que están aquí De melón Y pepino Me encanta Bastante El olor Como para Cuando te Vas en la noche Y te das tu baño Y quieres irte a dormir Y te pones un poquito Se me hacen Perfecto Para eso Y huelen Súper Delicioso Huelen A pepino Ok A pepino Como con Como con melón Bueno Es pepino con melón Pero Pareciera Ese pepino con melón Como que lo estuviera Comiendo ahorita Agarre también Fueron Dos de esta crema Pero una La puse en mi cuarto Porque la usé Ayer que me bañé Estas valen 12.50 Cada una También agarre Estas que son De peach Que son de durazno Me encanta Bastante Esta marca Porque duran 24 horas Este En tu cuerpo La loción Es bien suavecita Con un aceitito Perfecto Para tu cuerpo Así que yo agarre Dos de durazno Miren Aquí están Y también valen 12.50 Agarre Estas dos De fresas Que son Sweet Extraberry Son de fresa Las dos Y estas valen 12.50 Cada una Entonces también Agarre Estas dos De durazno Que están aquí Que se me hacen Muy bonitos Los colores También Y como que Este viene siendo Como que para verano No sé por qué Bad and Mary World La está vendiendo ahorita Porque se me hace Como cremas Lociones O spray Para verano Por el Diseño Y el olor Que tienen Porque son de durazno Las de fresa También Y todo eso También Pero todos Esos olores Dulcecitos Todos esos olores A mi me encantan Así que por eso La agarré Y bueno Mis amores Pues agarré También Esta Que está aquí Que de esta Agarré dos También Y no sé Donde Que se me hizo La otra Yo creo que mi hijo La puso por allá Porque me estaba Ayudando a organizar Mis cosas Allá En un mueblecito Que tengo ahí Y yo creo que me la dejo Por ahí No sé Bueno Pero yo agarré Dos de estas Que también son Para 24 horas Mantiene tu cuerpo 24 horas Este Bien Este Suavecito Con esa Ese aceitito Bien rico Así que bien Suavecita la piel Y me agarré Dos de estas Ok Estas que están aquí Valen 13.50 Cada una Y pues me agarré También esta Que está aquí Que es de fresa Y ahí Hice 24 horas De De Que dura En el cuerpo Y miren Así se mira Esta me costó 13.50 Y la verdad Se me hizo Muy Muy bueno Muy bueno Y agarré esta Que es como que No para verano Esta si Agarré una Porque viene siendo Que como para invierno Por lo que trae Todas las cosas Que trae Que son de Como una hojita De invierno Y flores A mi no me gustan Me gustan mucho Las cosas De flores Pero esta Se me hizo perfecta Para este Para este invierno Así que Compré Esta también Que está aquí Y No quiero que Se me des todo Eso es todo Mis amores Lo que yo compré Y Bueno mis amores Espero que les haya gustado Esas son mis compras Que yo hice En Bad En Bad Así que les recomiendo Esta tienda Si quieren tener Un buen Sale Todos estos olores Que yo compré De crema Y spray Y candela Son super buenos Se los recomiendo Bastante Así que no se pierdan Esta venta Porque esta super buena Nos vemos en otro video Mis amores Les mando muchos besitos Muchos abrazos Dios me la bendiga Como siempre No te olvides De suscribirte A mi canal Si no te has suscrito Regálame tu manito De like Like para arriba Así que Comparte mi video También Déjame un comentario Ahí en el de bajito En mi casita A ver que les pareció Este video A ver si ya compraron De estas cositas Ustedes O que les parecieron Olores Así que nos vemos En otro videito Mis amores Les mando muchos besitos Muchos abrazos Dios me la bendiga Como siempre Chao Gracias Chau Chau